Los deportistas de acción favoritos, Travis Pastrana, un hombre muy familiarizado con los saltos. No le importa si es sobre dos ruedas como sobre cuatro, cuanto más alto y más lejos, mejor. Es un fanático de los saltos. Es en Puerto Rico, donde sus amigos van a grabar su salto más temerario. Pero antes, tiene que firmar algunos papeles. Firma tu sentencia. Además de la letra pequeña, tiene que ver la zona de aterrizaje. Me habían dicho que era muy reducida, pero quien no pueda aterrizar aquí es que no sabe hacerlo. Pero Travis Pastrana sabe que es el hombre adecuado para dar el más sensacional y potencialmente mortal de los saltos. Ya habrán imaginado que va a saltar de un avión. Pero lo que hace de esta una heroicidad única es que va a lanzarse del avión sin un elemento esencial, el paracaídas. Travis planea por el aire como si nada. Lleva unos calcetines especiales que absorberán parte, al menos, del impacto al aterrizar. Pero tranquilos, a Travis le queda un mínimo de cordura y cuenta con unos amigos que sí llevarán paracaídas y están dispuestos a recogerlo. Saltar con amigos que llevan paracaídas es un buen plan cuando uno no lleva el suyo. Parece que el paseo hasta la playa ha sido de lo más placentero para Travis, tras acometer una de las hazañas más sobrecogedoras jamás filmadas por una cámara. Ha sido increíble. ¡Fantástico! ¡En serio, gracias! No había nadie más en el mundo dispuesto a hacer lo que habéis hecho. Gracias. Es que no habíamos encontrado a nadie que estuviera tan colgado. Me agarré del brazo antes de que tirara de la anilla. Cuando tiró para abrirlo, el paracaídas no se abría. ¡No se abría! Pero ha estado genial. Sí, a pesar de todo. El salto sin paracaídas de Travis Pastrana le lleva a aterrizar con pies seguros en el primer puesto de la cuenta atrás de desafíos Red Bull, trucos y acrobacias. Travis, ¿crees que lo repetirás? Puede, pero no es buena idea. Hemos sido testigos privilegiados de un... ... ...